Puedo sumarme a las felicitaciones y agradecimientos que ya dio el concejal Zacconi. Decirles que, como bien sabemos, a 40 años de Malvinas, todos ponemos la intención, más allá de que aparecen los logos y en todo lo que representamos desde la parte administrativa, por supuesto también el reconocimiento a quienes estuvieron dispuestos y a disposición de dar la vida por el otro o por la patria. Eso es importante y eso tiene que ver justamente con lo que decíamos hoy de la memoria colectiva, de poder recordar y tener presente que cuando un país, nuestro país, necesitó a toda esta gente, todos estuvieron a disposición justamente por nuestra patria. Por supuesto que el homenaje hoy es más que nada para ellos y sobre todo por ellos, porque es valorable que se puedan juntar y que desde las bases puedan construir esta lucha colectiva que han hecho y que han realizado y, como ya dijeron, tienen su lugar ahora este reconocimiento y van por más. Y eso es importante. Siempre es importante desde las bases comenzar las luchas, siempre es importante agruparse, siempre es importante conseguir los objetivos con el otro. Y por supuesto nosotros quienes representamos a ellos y a todos los habitantes del distrito, estamos siempre a disposición. Así que nada más que agradecerles por estar presente, por defender nuestro país cuando fue necesario y por estar allí en esa difícil situación a tan poca edad que tenían en ese momento. Así que nada más y muchas gracias. Gracias.